Ya estás entre pedales, a partir de este momento vamos a compartir 30 minutos con toda la actualidad de la bicicleta en el amplio espectro del ciclismo cordobés. En nuestra segunda entrega de la falda Bike Race hablan los ganadores de la General, Carolina Vanessa Maldonado y Jorge Giacinti. Te mostramos los accesorios más novedosos de la industria de la bicicleta. Repasamos los modelos actuales de Fuji. Estuvimos con uno de los personajes del ciclismo cordobés, Oscar Sandro Miranda. Desde Marcos Juárez, Gerardo Samsen nos recuerda detalles de la tercera edición del Nachos Bike que tendrá lugar en el mes de febrero. Y por supuesto, el calendario de carreras para que elijas cuándo y dónde vas a correr. Todo esto y mucho más en Entrepedales. Los jardines del Hotel Edén alojaron a centenares de ciclistas que con su familia se acercaron para competir en la falda Bike Race. La sexta edición de una competencia que viene complementándose con todas las carreras del amplio calendario cordobés. Una jornada pasible con un clima cálido en donde toda la familia del ciclismo de montaña se dio cita porque no se querían perder esta nueva edición de la falda Bike Race. Una organización excelente a cargo de Mariela Berizuela y Martín Garrido, acompañado por Oscar Calderón en la fiscalización y como comisario del evento. Más de 700 competidores se dieron cita en la grilla de largada en donde se destacaban nítidamente Jorge Jacinti por su prestigio, por su calidad, por su manera de encarar el deporte y porque ustedes saben, Jorge Jacinti es un ganador, ya sea en ruta o ya sea en ciclismo de montaña como lo demostró en la falda Bike Race. Y por otra parte, Carolina Vanessa Maldonado que ha logrado por tercer año consecutivo esta competencia, un 2018 excepcional para ella porque se logró consagrar también su campeona panamericana de ciclismo de montaña hace muy poquitos días, hace más o menos dos semanas o tres semanas en Chilecito La Rioja. Pero no solamente esto, sino que también fue múltiple ganadora de cuanta competencia de ciclismo de montaña y de ciclismo rural hubo aquí en la provincia de Córdoba. Carolina Maldonado entonces gestando una nueva victoria, un gran cierre para un 2018. ¡Gracias! 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 Ceramic Speed Driven Lo que ves aquí es una bicicleta con una transmisión mejorada, la más rápida del mundo. Los creadores de Ceramic Speed Driven decidieron que querían deshacerse de la familiar cadena, el interruptor trasero y la serie de piñones. Como sustituto se utilizó un eje rotativo de accionamiento para el proyecto. Los ingenieros trabajaron durante un año y medio para crear una transmisión con pérdidas por fricción inferiores al 1%. Es decir, se suponía que el producto final tenía una eficiencia del 99% al transferir la potencia del piloto a la rueda trasera. En julio de este año, en la feria Eurobike, los desarrolladores finalmente mostraron la transmisión, lo que demuestra que lograron realizar la tarea. Los creadores dicen que gracias a la transmisión, puedes girar las ruedas un 50% más eficientemente que las bicicletas modernas más sofisticadas y avanzadas. Para lograr este resultado, los desarrolladores redujeron el número de puntos de fricción, a la vez que seleccionaron cuidadosamente los rodamientos. Cabe señalar que el propio concepto de eje rotativo no es nuevo y se utiliza en los automóviles. Sin embargo, todos los intentos de adaptarlo a una bicicleta habían fracasado antes, porque había demasiada fricción. La solución que finalmente solucionó este problema, fue un círculo de rodamientos que gira un solo anillo de cadena, en lugar de 5 o incluso 7. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses. Integral Mercedes, avenida Jomejusto 3765, e-commerce www.integralmercedes.com.ar En el Kempes es ciclista, en el escenario es Sandro, él es Oscar Miranda. ¿Cómo están queridos míos? ¿Todo bien? Yo muy contento acá de estar compartiendo con todos ustedes este deporte tan bonito y tan hermoso, por el cual yo también tuve la suerte de practicarlo, y bueno, ahora por supuesto lo practican mis hijos y gente muy amiga, entonces siempre venimos a visitar. Vos sabés que las cosas queridas jamás se olvidan, y siempre uno se hace el tiempo para visitar los amigos realmente, y los compañeros de tantos años que hemos compartido juntos tantas carreras y tantos escenarios. Nombrame a alguno de esos compañeros, si te recuerdas cuando vos competías. Y por ejemplo, Limón Maldonado, su hermano, el Goyo, Salgado, el Hielo Salgado, Raúl Pirello, bueno, Roberto Obrecht, Dios mío, ¿quién no lo conoce? Y tantos amigos. ¿Y cómo viene esa beta artística, esta representación de Sandro? Bueno, será lo mejor por la nariz, que soy un tanto parecido. Y te digo la verdad, no fue mi idea de hacer esto de Sandro, sino que fui prácticamente empujado a un escenario por Jorge Zapata, el dueño de Telemania, que le mandó un abrazo grandote. Entonces, él fue de la idea de que yo viviera de Sandro. Que yo le decía, ¿cómo voy a vivir de Sandro? Sandro en aquel tiempo estaba en pleno auge, imagínate, te estoy hablando de 27 años atrás. Y dice, vos tenés que vivir de Sandro, ya vas a ver que te va a ir perfecto. Y bueno, y así es como logré que mis hijos estudiaran, y mantener una familia con cuatro hijos como los que tengo. Y yo creo que más no le podemos pedir a la vida y a Dios, ¿no? Y Oscar, ¿tuviste buena relación con él? Sí, por supuesto. Les cuento una anécdota así cortita. En una oportunidad estábamos en Junín, entonces voy a saludarlo y me dice, Negrito, ¿cómo estás Negrito? ¿Sos cordobés? Y bueno, escúchame una cosa a la que yo te voy a decir. Está perfecto, me encanta que lo hagas, porque vos vas a ser el clon mío. Pero cuando yo fallezca no me vas a venir a cobrar herencia, ¿estábamos? Se resguardaba. Por Dios, por Dios. Bueno, con decirte que en el libro que salió ahora último de la historia de él, de la vida de él, Sandro Íntimo, bueno, el único que está ahí soy yo, en la página 213, que habla de mí. ¿Tenés relación con sus deudos? Sí, por supuesto, con Holguita somos muy amigos, entrañables. Vamos permanentemente a la casa a visitarla, sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias por estos minutos para Entrepedales. Entrepedales, queridos, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por mantener vivo este deporte que tanta falta los hace el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Chao. Soy Carolina Maldonado, subcampeona Panamericana. Los invito a todos a seguir viendo Entrepedales.